El presupuesto destinado al campo de Guerrero por el gobierno federal se encuentra en niveles de hace ocho años, informó a diputados locales el secretario de Desarrollo Rural Estatal Humberto Zapatañorbe. Los legisladores de diversos partidos se reunieron con el funcionario estatal para conocer el diagnóstico de la inversión en el sector agropecuario estatal en la Biblioteca Ciervo de la Nación del Congreso de Guerrero. ¡Gracias!